Música Enamorado estoy, siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe, si ella supiera Cuando yo la veo tan linda y Dios, que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle, lo mucho que la amo Le mandé a decir con Pequín, le mandé a decir con Poyín Le mandé a decir con Mínimo también, que yo la amo Solamente amor, me muerdo los labios Al mirarte tan bonito así, no poder tocar tus manos Si, si entendiera mi amor, los mensajes que te mando Aunque fueran pensamientos, si, y aceptar entre tus brazos, si Música Si ella supiera, José Moreno, no te conjuntas Que soy yo, Luis Miguel de la Marga Música Mira la corazónada, que yo le gusto tan bien Su madre no me da chance, no se que voy a hacer Música Me lo han dicho tus ojos, a espaldas de tus padres Si yo pierdo su amor, ellos son los culpables Música Solamente amor, me muerdo los labios Al mirarte tan bonito así, no poder tocar tus labios, si Si entendiera mi amor, los mensajes que te mando Aunque fueran pensamientos, si Aunque fueran pensamientos, si Y aceptar entre tus brazos, si Solamente amor, amor Amor Música 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 Eh, eh, eh